Sí, efectivamente en este concierto del cantante Bad Bunny está la ciudad llena en cuanto a los hoteles desde hace un mes, o sea, desde hace un mes no hay habitaciones disponibles en San Pedro Sula y eso demuestra la capacidad que tiene la ciudad de brindarle a los visitantes la comodidad y también los buenos servicios, no solo de los hoteles sino que también de los restaurantes o sea, tenemos una magnífica gastronomía y tenemos centros de diversión y comercio tal vez los mejores del país con seguridad y alrededores muy pintorescos que vale la pena como nuestro merendón y muy cerca tenemos la playa en Puerto Cortés y Omoa y el lago de Yohoa así que estamos realmente, esta es una ciudad bendecida por la mano de Dios y por el esfuerzo de sus ciudadanos que han convertido a la ciudad en un destino competitivo a nivel internacional hay extranjeros pero la verdad la mayoría son hondureños que vienen de otras partes de Honduras a hospedarse aquí yo creo que la mayor derrama económica no la representan los hoteles sino más bien lo que la gente que viene gasta en los comercios y en los, como dije antes, en los restaurantes y en los centros de diversión con la cantidad de, ya quisiéramos tener aquí 50 mil habitaciones pero lo que tenemos son 3 mil 500 según el buro de convenciones y por tanto lo que podemos cubrir es ese máximo de personas y en un evento como este 30 mil personas fácil en un estadio por tanto el resto de personas lo que hacen es irse donde familiares